es una mascarilla que es una braga para hacer deporte para el café también se usa para entrar en café parece un sujetador esto digamos que es segura está completamente segura y aparte es para hacer deporte pero pone fp2 por ahí no sé si lo pone esa transpira mucho no sé si lo pone pero te digo una cosa está homologada por sanidad y todo echa agua echa agua echa agua a ver si cae el agua o aguanta si cae el agua es que no si cuela es que deberás coger un poquito de café cuidado a ver si el agua cae a ver si cae el agua es un colador ¿Quién ha homologado eso? ¡No, no, no! ¿Quién ha homologado eso? Es una cosa. Es la que dice el profe. Si salía homologado eso... ¡Venga, George Clooney! Traerle una mascarilla. Homologado perfecto. ¿Cómo es que no? En hacer deporte y solo. Claro, me ha saludado, muy ufano, menos mal que le he echado yo el codo. Yo he visto una especie de braga. Esa mascarilla no... No pone C, no. La Comunidad Europea no la tiene homologada. ¿Dónde viene la mascarilla? Viene todo homologado. Viene todo homologado. ¿Dónde está la caja? En casa. En casa. Por favor. El próximo día la traigo para... El agua que parece aquello. Yo creo que pasa más agua de la que... Se ha multiplicado. Se ha multiplicado. Para el café. Para el café mañana. ¿Qué te parece? Para el café mañana... A ver, Ramit, que está aquí el nuevo productor. Paco, Paco, te regalo una mascarilla de las de verdad. Gracias. Un regalo de la casa. Gracias. A ver, José Álvarez, José. Ahora nos cuentas que... ¿Y lo de quién? Lo podemos probar esta con agua para... Hay que probarla, claro. Tienes, tienes. Como caiga agua... Venga, va, venga. Nos quedamos sin mascarilla todos. A ver, atención, eh. A ver. Otro nivel. Ahí hay garantías. No cae. Aguanta, aguanta. Ese es el nivel. Ecologado perfecto. Esta es la buena. Ahora tienes que beberla. Esa es una buena prueba. Un aplauso a producción, eh. A toda la gente. Una buena prueba en casa, eh. Qué productores tenemos, eh. Para saber qué filtra o no filtra.